sueños causados por la brujería esta enseñanza será de mucha bendición como todas las enseñanzas que compartimos aquí y hoy te estaré hablando de las señales que indican que tus sueños son causados por brujería antes de seguir me gustaría pedirte de que te suscriba y nos apoye dándole me gusta este canal comparte con un amigo familiar estos temas son temas de mucha bendición porque aquí vamos estamos desenmascarando el reino de las tinieblas todo lo que voy a hablar aquí no es para que la persona se hagan súper inteligente sabiendo todo lo que hace el enemigo sino para que tú te defiendas de los ataques espirituales por eso la palabra de dios dice que el pueblo del señor pierde por falta por falta de conocimiento yo quiero hablarte de esos sueños específicamente que son causados por el reino oscuro que siempre se manifiesta a través de ciertas cosas que nosotros vamos a hablar en verdad son muchos yo traje una lista como de costumbre para que si tú estás pasando por algo parecido a esto es porque tus sueños están siendo provocados por brujerías número hablando con animales sabía que cuando tú te comunicas en el sueño con animales es la señal de que te están haciendo brujería cuando los animales te hablan en el sueño son provocados o inducidos por espíritus inmundos el cual toman forma de animales para contactarse con las personas en los sueños vemos aquí también que soñarse con culebras serpientes en tu casa específicamente en tu cama si ese sueño tú lo ves varias veces eso quiere decir que hay demonios dentro de tu casa soñarse con culebras en tu casa son ataques de brujería si están en tu cama son espíritus inmundo que van relacionado mucho con todo lo que tiene que ver con la sexualidad depravaciones sexuales y su número de cosas que van asociado a eso soñar que te persiguen presta atención a esto cada vez que tú te sueñas que te están persiguiendo que alguien viene detrás de ti eso también es un ataque espiritual una persecución del reino oscuro muchas veces cuando la gente le están haciendo brujería es prácticamente imposible que que la persona no se dé cuenta por las anomalías que suceden en los sueños porque los sueños revelan lo que el mundo espiritual lo que está pasando en el mundo espiritual por eso presta atención mucho a tus sueños sueños teniendo relaciones también es un ataque diabólico proviene mucho de la brujería todo esto va asociado a los famosos demonios de un cubo su cubo el espíritu de lili espíritu de serpiente como dije cuando te sueña que hay serpientes en tu cama estos sueños son sueños que van juntos soñarse teniendo relaciones con personas que quizás tú conoces o personas desconocidas es un ataque del reino oscuro cada vez que suceden esos sueños es que el enemigo está absorbiendo tu energía espiritualmente hablando de ti te está gastando te está consumiendo eso son eso también es un ataque espiritual del reino de las tinieblas soñar que no puedes correr que no puedes caminar cuando te persiguen en el sueño soñar que tú no puedes ni siquiera hablar que no puedes abrir la boca para reprender los demonios es un ataque directo de brujería eso quiere decir que hay una persona muy cerca de ti que está haciendo brujería te está manipulando te está controlando está enviando ataques y cuando tú quieres moverte quizás quiere correr en el sueño no puedes porque hay una opresión no te ha pasado que alguna vez en el sueño tú quieres moverte quiere salir corriendo y no puede como si fuera algo pesado que tuviera encima de ti eso es un ataque de las tinieblas específicamente de la brujería hay sueños que son parecidos a esto que no son directamente ataques de brujería sino que son ataques de demonios que tú estás siendo oprimido espiritualmente pero casi mente en general estos sueños son enviaciones satánicas pasamos aquí a los sueños cuando tú hablas con difuntos con personas que ya fallecieron estos sueños se asocian mucho a las informaciones contacto con el reino de las tinieblas personas que quizás no se dan cuenta pueden estar siendo iniciada en el mundo satánico se sueñan hablando con difuntos y se repite una dos tres veces y las personas que aquí que en el sueño que que te están hablando fueron personas que fallecieron y te están dando específicamente intrusiones esto sucede mucho los sueños con animales cuando los animales te hablan esas conversaciones tú tienes que ver qué es lo que se habla y si tú puedes reprender como yo siempre digo claro que pueden cristo jesús siempre todos podemos si tú puedes reprender en el sueño reprende hay personas que si dicen yo no puedo reprenderlo dile en oración al señor antes de acostarte cuando tú cuando tú estés orando cubre tu sueño con la sangre de cristo y dile al señor que te dé la capacidad de tu poder reprender los ataques del reino de las tinieblas en el sueño y tú verás que dios te dará la bendición de poder reprender eso cuando tú hablas con difuntos con personas que ya fallecieron y quiero hacer una paréntesis hay hay personas que malinterpretan que cuando yo hablo de todo de este tema creen como si fuera una prohibición mis amados nosotros somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo de un cuerpo de carne y de hueso dentro de mí lo que hay es un espíritu lo que tú estás viendo es una apariencia dios cuando creó al hombre lo creó del barro de la tierra y supló su espíritu quiere decir el espíritu de dios entró al hombre y el hombre recibió vida ese muñeco recibió vida esto es lo que dice la palabra de dios nosotros tenemos sentimientos emociones y eso es normal no hay nada malo en eso lo único que el enemigo se aprovecha de los sentimientos de las emociones que cuando alguien pierde quizás un familiar querido puede ser normal que el primer año los primeros seis meses de la muerte de esa persona al cual tú amaba mucho tú te sueñes con eso es normal eso es normal porque los recuerdos están ahí y no todos los sueños son del diablo no todos los sueños tienen un significado espiritual por eso hay sueños que son el resultado de la multitud de pensamiento y de la vivencia del día a día pero los sueños muchas veces vienen cargados de inflama de informaciones proféticas de advertencias espirituales de parte de dios para nosotros apartarnos del camino reprender al enemigo y saber lo que el enemigo está haciendo por eso yo no me canso de decir que los sueños representan el mundo espiritual por eso que en los sueños tú puedes hacer cosas que en el mundo físico tú no puedes hacer personas pueden volar en pueden volar en los sueños en un sueño tú puedes pasar de un país a otro de una dimensión a otro a otra dimensión tú puedes estar en la ciudad en un segundo y de otro segundo pasas a estar en un campo puedes estar en el río y de repente aparecer en tu casa por eso que se habla de la dimensión espiritual los sueños representan el mundo espiritual y es por eso que no hay límites no hay barreras hay personas que hacen cosas prácticamente imposibles en los sueños y profundizando aún más en esto personas que quizás nunca han disparado en el sueño saben saben manipular las pistolas gente que nunca ha manejado en el sueño saben conducir tienen la habilidad que en el mundo terrenal no lo tienen porque los sueños representan el mundo espiritual hice esa paréntesis para que todos puedan entender lo que estoy hablando porque hay personas que vienen por primera vez y piensan que nosotros aquí estamos como entreteniendo a la gente con este tema sino para que usted aparrenda y se defienda si tú estás pasando por algo parecido a esto tú lo vas a reprender lo va a atar cuando te despierte va a cancelar todo plan diabólico del diablo una estrategia cuando tú eres atacado en el sueño y tú te despierta cúbrete con la sangre de cristo y tú vas a decir claramente cancelo toda maldición que vino a mi vida a través de ese sueño llámese enfermedad accidente miseria problemas en el hogar en el trabajo en las finanzas en el nombre de jesús yo reprendo y ato todos esos males en el nombre de jesús cubro mi casa y mi familia con la sangre de cristo usted hace una oración semejante a esta no no directamente lo que yo dije porque cada persona tiene vivencias diferente si no te estoy dando como si fuera el formato para que tú aprendas a defenderte de esos sueños diabólicos el diablo no va a querer que tú aprendas esto el enemigo no va a querer que tú escuches las revelaciones porque los lo estamos desenmascarando estamos desenmascarando lo que el enemigo hace en lo oscuro aquí a la luz de cristo nosotros estamos trayendo entendimiento de estos temas amén espero que se me entienda y comprenda lo que estoy hablando aquí te despierta temblando sudando con frío si eso te ha sucedido que una noche de repente tú te despierta temblando tu cuerpo está sudando y tú no sabes por qué es porque un demonio de muerte te ha visitado y eso tiene que ver mucho con tus sueños prácticamente el 90% de esas manifestaciones es porque un espíritu inmundo de muerte te estaba visitando y se iba a manifestar en tus sueños que iba a pasar que en el sueño tú te ibas a soñar que te están disparando que te están apuñaleando que te están matando que te están persiguiendo y qué pasa te despierta y no sabe por qué te despierta temblando te despierta sudando con miedo esos son sueños diabólicos también las personas que se sueñan con personas fallecidas que no son personas escuche bien esto no son personas son espíritus malignos que toman apariencia de una persona al cual tú querías mucho cuando te cuando tú lo veía en vida los demonios saben tomar apariencia de amigos familiares queridos para ellos poder infiltrarse a tu vida hay personas que han pasado meses soñándose con esa persona que falleció y esa persona le dice pero mira vete vete a beber a título otro ya el diablo te está hablando con apariencia de persona a través de la imagen de un difunto por eso yo digo esto no son personas que fallecieron son demonios porque los muertos no te cuidan los muertos no hablan los muertos no salen de noche los muertos no te hablan no te dan instrucciones en los sueños lo que sucede es que hay espíritus que toman la apariencia de esa persona de confianza el cual tú amaba que tú tenías una gran una gran cercanía y a través de esos sentimientos él va a tratar de infiltrarse a tu vida por eso no son personas son demonios que el señor los reprenda para esto muchas veces cuando yo hablo de esto muchas personas piensan que yo estoy hablando muy fuerte muy duro que como si no tuviera sensibilidad yo también tengo sentimientos yo sé que lo que que lo que perder es el querido pero cuando usted tiene a cristo usted se fortalece en dios y dios te enseña cosas grandes te trae revelaciones por eso hoy dios te está bendiciendo a través de esta enseñanza para que tú aprendas a defenderte de esos ataques espirituales y el tema de los sentimientos aférrate a dios busca dios y lo que en lo que tú eres débil dile señor en oración ayúdame fortaleceme en esta área sé sincero con dios en tus oraciones gloria al señor sueño diabólico muy fuerte soñarte soñarte que tú estás tomando vino es un sueño que representa tomar sangre cuando te sueña eso es una iniciación al reino de las tinieblas iniciación al reino oscuro quiere decir que hay alguien que está enviando brujería para que tú te involucre en las cosas del mundo oscuro esto tiene que ver mucho con una brujería cercana que te están enviando personas sin cara gente sin rostro te sueña que ves personas que no tienen ojo que no tienen boca que no tienen nariz son brujerías demonios espíritus de confusión espíritus engañadores personas que aparecen sin rostro sin ojos sin boca son brujerías el enemigo tratando de enconderse haciéndote la guerra y tienes esos sueños lo que le estoy dando aquí son pinceladas porque cuando si nosotros comenzamos a detallar sueño por sueño de cada esto pasamos horas y cada sueño trae su propia información su propia revelación por eso hay sueños que son iguales que tienen diferentes interpretaciones porque son espirituales bendito sea dios yo sé que dios te está bendiciendo con esto te sueña haciendo cosas malas y horrible sin el sueño tú cambia de personalidad sin el sueño tú tienes una vida mundana tienes una vida incrustada en el pecado haciendo cosas horribles delante de dios esto es porque ya tú estás siendo usado en el mundo oscuro por espíritu maligno quizás en la vida terrenal no se manifiesta eso pero si si no se corta eso si no se reprende esa cosa vendrán influenciarte ya en lo en la vida normal en lo físico una señal muy clara de que fue una brujería lo que te enviaron cuando después que tú eres atacados en el sueño después que te soñaste un sueño feo te enfermas después de eso te suceden cosas negativas problemas en la economía problemas en el hogar enfermedades malas noticias si después de un sueño maligno tú comienzas a ver resultados negativos es que una brujería fue enviada y ese sueño fue la señal de que había brujería para que ustedes puedan entender el sueño es un campo espiritual los sueños no son ni buenos ni malos los sueños el soñar en sí y todo lo que entra a ese campo espiritual refleja lo que está pasando en tu vida espiritualmente cuando es un demonio que entra al campo espiritual de los sueños pues ahí se revela las intenciones del enemigo contra ti es por eso que cada sueño es como si fuera una advertencia de parte de dios te está sucediendo esto está pasando esto tiene que cuidarte y quizás hay sueños que no son sueños que se van a cumplir de una vez quizás tú te sueñas muchas veces con un accidente y nunca tiene un accidente recuerda que siempre dios no protege gloria al señor por eso pero dios te puede estar mostrando los planes que el enemigo tiene contra ti o cosas que están a punto de sucederte para que tú ores para que tú te aparte del mal quizás tú vas a viajar y tienes más de tres días soñándote con un accidente cuidado con ese viaje encomienda ese viaje al señor y si es posible tú viajas a otra fecha es porque hay una atmósfera negativa que se está oponiendo a lo que tú estás haciendo por eso me encanta hablar de esto porque estos temas son temas que traen mucho conocimiento mucho rompimiento liberación entendimiento de esto me gustaría que todos los que escuchan aquí se suscriban apoyen este contenido si usted viene por primera vez suscribas de este canal si te gustan estos temas hámelos saber los comentarios si tú has tenido un sueño parecido a lo que nosotros hemos hablado aquí escribe ahí tu sueño los comentarios estaremos respondiendo interactuando los unos o los otros a través de este canal mi nombre es francisco finales y estamos aquí todos los días orando clamando a dios todas las madrugadas te invito a que te unas con nosotros y tú verás que dios te va a bendecir que la cadena se van a romper si te sientes en opresión si te sientes que te hicieron brujería ven horas con nosotros busquemos al señor junto a quien estamos orando todas las madrugadas a partir de la una y media de la mañana estamos unidos en el señor orando sabemos que hay una guerra espiritual la biblia dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre sino contra principado contra potestades contra hueste de la maldad contra esos demonios de las regiones celeste mis amados la biblia habla de esto y es necesario que nosotros nos unamos más como pueblo de dios orando clamando intercediendo presentando al señor cada día por todos los santos por todos los hermanos en cristo clamando buscando el rostro de dios y esto te va a ayudar te va a bendecir para que el diablo no tenga parte ni suerte con tu vida con tus sueños y con tu familia es necesario que cada uno de nosotros tengamos una disciplina de oración y búsqueda delante de dios que dios le bendiga que dios le guarde en el nombre maravilloso de jesús suscríbase a este canal y apóñenos dándole me gusta si te fue de con bendición háblos a ver en los comentarios y si desean que yo hable de otro tema escríbalo ahí también y estaremos también compartiendo con toda la comunidad que dios le guarde que dios le bendiga el nombre maravilloso de jesús bendiciones